Mercadito Virtual, te invitamos a conocer a las emprendedoras de la comuna que pertenecen al programa Mujeres Jefas de Hogar. Hola, mi nombre es Daniela Mena, mi emprendimiento se trata de venta de comida rápida en el autódromo los fines de semana, ya sea empanada, santa. Bueno, yo llevo alrededor de 6 años con este emprendimiento, contando los años de pandemia que no se hizo nada. Bueno, a mí me motivó este emprendimiento porque mi marido trabaja ahí y nos dieron la oportunidad de poder generar ingresos y más que nada por eso yo me motivé y bueno, para estar con mi hijo, mi familia, trabajando también. Bueno, ahí yo tengo productos como empanadas, sándwiches de ave mayo, mechadas con queso y todo tipo de vestidos, café, té también. Bueno, a mí me pueden ubicar en el autódromo, siempre estoy en el mismo lugar que es al lado de los kits. Ahí siempre tengo mi toldo ofreciendo mis cosas. Bueno, el programa Jefa de Hogar a mí me ha parecido súper bueno porque nos ha motivado a seguir creciendo, a seguir aprendiendo que hay más cosas para seguir avanzando y también bueno, las niñas han sido súper buenas porque cualquier consulta siempre a uno la ayuda. Gracias por ver el video.